No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ya llegaron por usted. Sáquenla a este pinche llenco de aquí o nos va a llevar la chingada a todos. ¿Cómo se va a llevar la chingada a todos? ¿Cómo se va a llevar la chingada a todos? ¿Cómo se va a llevar la chingada a todos? ¿Cómo se va a llevar la chingada a todos? Una chingada a todos.